Bueno chicos, pues llega Ultimate Bird Day, o aniversario Ultimate de este videojuego en el cual vamos a tener tanto cartas de evento como iconos con 5 B-Skills y pierna mala o 5 B-Skills o 5 de pierna mala a elección o dependiendo de la carta Eso si, los que me estéis viendo en directo por eso es super importante que me sigáis aquí, vais a tener la oportunidad de llevaros la carta que queráis, viene el mejor hooli de la historia, vienen cositas, está muy potente chicos Y lo que también está potente es que EA confirmó también los SBCs que vienen en este evento el día de mañana, hoy simplemente pone que Diego Jota va al directo de Twitch Josida, Makelele, Cuadrado, Openda, Arit y Grimaldo, decidme si tenéis hype por alguno, yo por Makelele, porque imagino que es un Makelele exclusivo Bueno, SBC de fútbol de este aniversario Ultimate, disponible, objetivos, artículos de aniversario y de icono del aniversario, evoluciones temáticas Que es ahí donde... artículos de lo mejor de 5 estrellas en sobres es los del equipo, vale chicos, eso es lo de lo mejor de 5 estrellas Que es básicamente los equipos, así que bueno, se viene... no me lo enseñas, no me lo enseñas, tengo que poner yo los iconos Bueno, el equipo sin los iconos, pues es este de aquí chicos, no lo estáis viendo, Messi 5 y 5, The Brain 5 y 5, Benzema 5 de skills o 5 de pierna mala Morgan 5 y 5, bueno, es un equipazo la verdad, es muy bueno Y luego tenemos rápidamente, voy a enseñar el de los iconos, vale, esto rápidamente ya porque lo hemos visto aquí en directo Pero bueno, para que sepáis cuáles son... aquí está también el de los iconos, ahí está, vale, tenemos Gullit 5 y 5, Thierry Henry con 5 de pierna mala Blank con 5 de skills de central o Blank de 3 de skills y 5 de pierna mala central Close con 5 de skills, Zambrota con 5 y 5, King con 5 de skills o King con 5 de pierna mala Y ahora sí, vamos a la mandanga señores, vamos allá Recordad chicos que todo aquel que puede usar el chat ahora mismo en directo Está participando por llevarse un Gullit o cualquier jugador que quiera de todos los que os he enseñado ahora Cualquier jugador, ya sea del equipo o de los iconos, puede elegirlo el ganador de todos los que estén ahí suscritos Todos los que pueden usar el chat ahora mismo, es una barbaridad, es el mejor sorteo del año El que elija Gullit, si se lo lleva, pues se lleva literalmente la carta más exclusiva que va a haber este año Porque es una barbaridad, es el mejor Gullit de la historia, una puta barbaridad Bueno, empecemos, a ver que nos han enchufado hoy Estos son partidos diarios del aniversario Ultimate Con los objetivos de los partidos del aniversario Tenemos a... Rodamel Falcao también, pensaba que solo iba a haber el otro, pero también está Falcao, eh familia Tenemos a Falcao del Rayo con 4 de skills y 5 de pierna mala Que leyenda tío, radamel Falcao, eh Pues mira el ritmo de Falcao, pues tiene buena pinta Doble playstyle plus, cabezazo potente y con calidad plus Yo pensaba que le iban a poner tiro potente, no de calidad, pero mira, tiro de calidad plus Tiene tribela, tiene R1 y tiene primer toque, pues es bueno el Falcao, eh Este para el equipo de ídolos es obligatorio, Falcao se viene Se viene 100%, muy buena carta la de Falcao, la verdad A ver, para ser gratis, para conseguir la vía a jugar, ya está Bueno ¿Qué más? Vamos a ver Evos ¿Han puesto que ha tomado las Evos temáticas? Vamos a ver Cúspide de pierna mala Media máxima 85, no, hombre Rima máxima 85, defensa máxima 89 Defensa mínimo 60 Y físico máximo 86 Eh Bregar plus Y 5 de pierna mala para un central Me entra Illarra Mendy, claro, porque También puede jugar de central Ah, bueno, porque tiene los requisitos Me entra Illarra Mendy, chicos Mira que fantasía Illarra Mendy, auténtica leyenda con Bregar, chicos Don Illarra Mendy, tío Guardiol El que hicimos en su día de Guardiol entra Es la primera vez que he hecho yo una Evo que me entra en otro lado De las 15 hace años Este Guardiol era muy bueno en su día, eh Hostias Pues Autoblox plus Infranqueable plus Cuidado con Guardiol, eh Y 5 de pierna mala Luego está Guardado La Engen esta Que era del pase de temporada También sube a 90 de media Pero con un ritmo ya un poco en la F Y Vicky Lozada Mandándote callar con Con la esa rosita, eh Está guapo, tío Está guapo, la verdad ¿Quién vais a meter vosotros, chicos? En esta Evo ¿Cuál es el que mejor se queda para vosotros? Está guapo, eh Refuerzo por ganar batallas Multiusos 2 Vale, esta es la de pago Crea a tu futbolista Evo del aniversario Con un refuerzo máximo de skills Y pierna mala ¿Cómo que de skills y pierna mala? Pierna mala más 5 Filigranas más 4 O sea Me está diciendo que me puede quedar Este Dembélé O cualquier carta En 5 y 5 Me está diciendo que puedo hacerme Un Morata con 5 y 5 No me lo creo Que me esté diciendo esto Morata 5 y 5 Y me la suda, chicos Qué fantasía, chaval Isaac puede quedarse con 5 y 5 A ver, pocas cartas hay, eh Pocas cartas hay, tío Hay pocas cartas que entran aquí Pero ponerme un Morata con 5 y 5 Puede ser god Es que claro, media máxima 85 Morata 5 y 5 puede ser potente, eh También entraba el Correa y tal Bueno, se pueden poner Dos jugadores en total 100.000 monedas ¿Leyendas del campo estaba ya? Esta estaba ya, ¿no, chicos? La de Leyendas del campo Sí, porque era la que me entraba a Becam Sí, de estas no hay ninguna ya Más nueva Sí, vale, esto ya estaba Bueno, entra el Correa S, eh Ya no tiene el No puede ser evolución en curso Sí, por eso lo digo Bueno, no está mal las Evos Están graciosas por lo menos Poder convertir un Morata 5 y 5 Cuidado, eh, chaval Cuidado que es fantasía, eh Entra el Joao Feliz de hace tiempo El mío no Porque yo tengo al Joao evolucionado Pero yo porque hice el glitch De dejarle a medias y meterle en otra Si no lo hubiera dejado a medias Me entraba a Joao Feliz ahí Pero yo creo que tengo un Joao Feliz 5 y 5 Pero sí El Joao que entra ahí Sería mejor que el que yo tengo Ahora mismo En su día no lo era Pero ahora sí lo sería Sí, eso es verdad Eso es verdad, eso sí No, no Entra Correa, por ejemplo Que puede ser buena Bueno ¿Qué tenemos nuevo por aquí? Bueno, recuerda como siempre Meter aquí el bronce ¿Vale? Súper, súper, súper vital Importancia Meter aquí el sobre El sobre sí Meter aquí el bronce de cada día ¿Vale familia? Siempre enchufar aquí el bronce Y vamos a ver Que nos enchufan hoy en SVC Vamos a ver primero Futbolistas Tenemos a Coman Estos son palabras mayores Estos son palabras mayores Chicos Coman es de los jugadores Que más ágiles Se sienten en todo el juego Esto es una barbaridad Madre mía Los números O sea Tiene de los body types Chicos Más ágiles y rápidos Que existen Coman Coman con 97 aceleración Y 98 agilidad Esto es una barbaridad Pase de empeine plus Para ponerle de MCO Implacable Cohete Tiene regate veloz Que es la de Eusebio y tal O sea Se le va a notar incluso más rápido Todavía Es muy buena carta El tiro va a ser Como siempre Lo que es un poco F Pero Tiene 94 potencia de tiro O sea El tiro potente debería estar Más o menos bien Aunque no tenga los play styles Es muy buena carta Puede jugar de MI Y de MD Y de EI obviamente 6 plantillas por Coman 8-9 8-8 8-8 8-7 8-4 8-6 Señores Siguen los picks Siguen los iconos Y el grindeo sigue Yo creo que este Coman Deberíamos hacerlo Prácticamente todos los que podamos Si invertís eso Una horita o dos horitas A grindeo Que hacemos Que os he enseñado Todos estos días atrás Y que sabéis que Bueno Hay mil tutoriales y tal Yo me haría el Coman de cabeza Lo veo una cartaza increíble Este Coman Es un sobrazo O sea Es un jugadorazo brutal Es muy top Es muy top ¿Qué más tenemos? Hombre Jugadores no creo que ninguno más Así que vamos a Mejoras El icono sigue Player pick siguen Han metido algo nuevo por aquí 10-83 Elif Triple mejora De 80 o más Es nueva No lo sé Vale Vamos a ver iconos Esto ya está Coño Sócrates O sea Meten jugador e icono Las dos cosas Pensaba que no iban a meter Jugador e icono El mismo día Un Sócrates especial De 5 y 5 Dime que sí Es el mejor evento De la historia De este juego Chicos Tampoco era muy difícil Pero esto es una barbaridad Sócrates ¿Cuál es el problema de Sócrates? Que no se gira ni para atrás Pero un Sócrates El cual no se gira Y tiene uno de los mejores tiros del juego Lejano y cercano Le meten las 5 skills Para que se haga más Más fluido Y le meten todo lo de control de balón Trixter con 5 skills Sí que es God Pase incisivo Para M Pero es que es para MCO Es igual que el Coman Para MCO ¿Quién os haríais? Sócrates o Clos O Coman Pero por fin un evento a la altura Es que es muy bueno Si tuvierais que elegir ¿Quién elegiríais? A ver que piden 8, 3, 8, 5, 8, 6, 8, 6, 8, 7, 8, 8, 8, 7, 8, 8, 8, 8, 90 La de 90 es la más difícil de craftear que existe En un icono Yo creo Que me quedo con Coman Antes que con Sócrates Pero obviamente A ver Si puedes grindear para hacerte los dos Hace los dos Este Sócrates tiene que ser increíble Porque el tiro de Sócrates Os aseguro chicos Que es otra Es otro rollo El tiro de este tío Es que encima Creo que es el Sócrates Más rápido que han sacado en la historia O sea 90 de ritmo 90 de ritmo Con 85 de fuerza Tiene que ser brutal el Sócrates Tiene que ser muy voz Bueno ¿Han regalado sobres? ¿O han puesto algo ahora en la tienda? Vamos a ver que tenemos ¿Han regalado algo? Oro único Publista único de 84 más 285 ya lo tenía No han regalado ningún sobre ¿No? Vamos a ver en tienda Porque regalar no han regalado ninguno Últimamente sí que regalan Pero ahora ya Vamos a ver Aquí 20 más 83 Con un asegurado de 89 o más Pero bueno Pero bueno 275 que es caro Vale Mira Sobre de 15 monedas 10 oro únicos con una asegura de 84 más 30 más 80 15 más 81 30 más 85 con 4 85 con 85 con 85 con 85 con 85 con 85 con 87 Bueno 15 monedas Incluye 15 artículos de 15 más 15 artículos de 85 más Y un player pick con 2 de eventos cedidos durante 15 partidos Este voy a darle a abrir Pero tenemos más de 50 picks Que vamos a abrir ahora a ver si nos toca algo Después de abrir estos picks Y de abrir el sobre chicos Vamos con el sorteo Recordad que todos aquellos que podéis usar el chat ahora mismo Tenéis los últimos minutos Para poder participar chicos Recordad Recordad que Vamos 88 Recordad que todos los que podéis usar ahora mismo el chat Estáis participando en el sorteo De Foodbeard Day Bueno de Ultimate Beard Day Podéis ganar el jugador que queráis de esta promo El que queráis Gullit, Messi El que queráis El que vosotros queráis Al que le toque el sorteo se lleva al jugador Que escoja Da igual el país Da igual la plataforma Pero os quedan los últimos minutos Tenéis hasta que abra estos picks Y que abra Los sobres de la tienda de 15 monedas y tal Y se hace el sorteo Así que chicos Aprovechad Últimos minutos que tenéis para participar Es el sorteo más tocho Que vais a ver de estos días Porque podéis elegir Literalmente El jugador que queráis Ese Gullit va a ser una barbaridad Va a ser súper exclusivo Ya que No creo ni que aparezca en el mercado Porque es El mejor Gullit de la historia 5 y 5 Una auténtica barbaridad Es una barbaridad Es una barbaridad O sea El Gullit es Es que imagínate que te toca Y pum Gullit 5 y 5 Ya tienes al mejor jugador del juego Ya estaría O sea El mejor jugador de todo el juego Por una sub El que le toque Tiene ya El mejor jugador de todo De todo el juego Y el mejor Gullit de toda la historia Es una barbaridad Es una locura A no ser que lo regalen por un bug Hostia ¿Te imaginas que la lían con Gullit, tío? Oye Yo lo único A ver El sobre de 15 mones y tal Está bien Pero lo único que he hecho de menos Que siempre solían hacer En lo del En lo del Bird Day y tal Es el hecho de De que el sobre gratis Siempre daban sobrazo gratis Cuando era Food Bird Day, tíos Bueno, he hecho de menos eso Y los swaps Que lo de ayer Parecía que iban a ser swaps Pero era troleo de nombre Y son Evolutions, tíos Son Evos Nos ilusionamos ayer Con que podían volver los swaps Pero tremenda F Porque son Evos, tío Te trataste un SBC de peak Ahora lo miramos Ahora lo miramos Había un peak Pero de El SBC de momentos Pero era nuevo Bueno, ahora lo Ahora lo miramos Ahora lo miramos Pero estoy viendo que a muchos Os ha tocado carta de evento En el de 15 monedas Luego la abriré yo Y me tocará Peter Pan, eh La abriré yo Y me tocará Peter Pan, macho Ya veréis A mí también Pues Lo jura Ahora lo abriré yo El peak Y ya veréis Como no sale nada Bueno, el peak no El sobre, perdón Messi, todo, tío Me voy Y ya está Oye, aquí he dejado Muchos peaks Pero estamos sacando Muy poca cosa, eh Los han nerfeado Estos, eh Yo creo Otra vez Hostias Normalmente sacamos Muchas más medias Me he dejado 50 Porque digo Ah, están chetados O una mala sacamos Algún footbird O algún O algún jugador así De media alta Pero madre mía Vchigre Gabor Rosales, tío Están tocando Cartas random A un amigo Le acaba de salir Futre Champions En un peak Bueno Es que dijeron Que iba a haber También cartas así En sobres De hecho Mirad Ah, que han metido Un Mbappé especial Y un Vinicius especial Claro Han metido también esto Esto era lo de la re-release Vale, vale, vale Pensaba que eran solo Las cartas de evento Pero hay más cartas En sobres Hay todo esto En sobres También, familia Hostia Que sacada de promo Tío Yo pensaba Que no podría ir a la mejor Y sí que lo hay Sí que va mejor Todo esto También está en sobres Chicos Está El Garnacho Mbappé Musiala Snyder De 5 y 5 Alexia Winter Enkunku Winter Más cartas de especiales Aún Pues a ver si sale alguna Hostia Hostia Pues es go De familia Pues por fin Un evento Muy tocho Tío Evento Muy tocho Tío Pero a ver si sale alguno Porque sí Mucho toro Pero mirad 50 picks Y lo mejor es un 88 De oro Ni una carta especial Mira Otra 88 Vamos a abrir ahora entonces Los sobres A ver si hay algo De potencia en tienda Y lo abrimos A ver si nos sale algo De ahí Va Es que con cualquiera De evento me vale Mira otro 88 Por hablar Por hablar Pero bueno Recordad eh Si queréis la carta de evento A elegir Que más os guste Gullito El que queráis Tenéis Hasta que abramos Todo esto Para participar Solo tenéis que suscribiros Todo aquel que puede Usar el chat Está participando ya Chavales Si no Pues podéis usar este enlace De aquí Podéis suscribiros ahí Tenéis el prime Cualquier cosa Desde el navegador Ahí lo hacéis Ahí está 82 Te mandé por mensaje De play lo que tocó A ver Abrieron el grifo Le salió close En un pic de estos Amigo Comparte suerte Gabo cabrón Comparta suerte Pero estoy viendo Mucha gente Del chat Que le han salido Cortas de evento O del best of Han sabido Revivir la redonda Con este juego Chicos Con este evento Hostia puta Necesitábamos un evento Así ya tan tocho Tíos 88 Estos ya son los de 83 Estos de aquí Ya son los de 83 De Que había diarios Pero es if 87 if O peri Venga va Dame uno de evento Pues Para mí no Para mí De momento Nada A ver A ver ¿Cuál decís de SBC Chicos? Que me he perdido Pero primero Sobre de 15 monedas ¿Cómo? Ah vale Ahora sí Mucha gente ha dicho Que en este le ha salido Carta de evento A ver si es verdad No A mí tampoco Brasil MCD Nada A mí tampoco Si vas a jugar Es ahí un pick Bueno a ver Medio 89 Tampoco es para quejarse Medio 89 Bueno Ha cedido los dos Felipe Andes Se me estaba tirando Fuck you Tú no lo entiendes A ver Tenemos aquí De El de 85 2.85 Tampoco Tenemos De evento Pero por favor Os han chetado Todas las cuentas Menos a mí O qué Ahora miramos El de SBC A ver El de 84 Más Tampoco Vale Vamos a ver El de SBC 84 Exacto A ver SBC Futbolistas ¿Dónde? Esto es ¿No? Una elección De entretenidos futbolistas Que contiene a A Medovic Manuel O Morris De momentos De futbolística De futbolistas Por cada club Que subió A la Premier League En 2022 2023 Esto es lo que decíais Pues es un momento De esos jugadores Futbolistas Momentos De promoción Pero esto No es un sobre Ni nada Esto es simplemente Tres jugadores Momentos Por el ascenso Ese Que había Esos jugadores Seguro que están En FUTBIN Pero Pero esto No es del evento Este Cabrones Pensaba que decíais De lo del evento Este Algún sobretocho Están en FUTBIN Familia 100% Están en FUTBIN Eso es ahí Bueno vamos a abrir esto Alguno de tienda Y a ver si nos sale Si no pues habrá que abrir Un sobretocho de tienda Hasta que nos salga Carta de evento Si no ya pues tirarle la toalla Pero bueno Estoy viendo que muchos Habéis dicho que os había tocado Ya carta de evento Pues a mi Tremenda F A todos menos a mi Volma 81 La 9 A mi Van Nistel Mira Lo de a mi Van Nistel Lo han dicho Dos a la vez Compartan suerte Están bugueados O salen en portada Chicos Están bug O salen en portada A los que hoy Se haya salido Carta de evento En portada Por lo menos mira Si sale entonces Tiene que salir aquí en portada Vale Para Para anotar Vale vale Ok Glose y Felipe A mi Joder macho Pues han salido 500 Mira que me he dejado Pics y todo Y nada eh Venga vamos a ver A ver los de la tienda 100 más 83 Si me abro un 100 más 83 Me saldrá Activamos luminosa Vamos a activar luminosa Chicos va Que el evento Merece la pena El evento es tocho Va vamos a activar luminosa Venga Pero como no me salga Ninguno En un 100 más 83 Yo me voy de la vida Vamos a ver Cuantos porcentajes Hay Hoy merece la pena Porque es un evento tocho Pero merece la pena Que lo gaste yo Tú no No merece la pena Para ti Yo porque lo recupero Porque creo contenido Pero vosotros no le metéis Ni un euro Ya lo sabéis chicos Lo digo siempre eh No Solo yo le doy a la luminosa A ver ¿Cuánto porcentaje hay aquí? 87% De jugador de aniversario ultimate Tíos 87 A ver ¿Puedo gastarme 1900? 900 Mira Este más seguro Un 89 Vamos a gastar aquí 1000 ¡Lo tenemos ya! ¿O no? No es fantasy ¿No? ¿Qué es? ¡Ah! Es hero de la champions Oh Futre no Por favor Futre no Que ya lo tengo Es futre ¿No? ¿Qué probabilidad hay Que el 89 Que te aseguran Sea el único héroe Que me quedé Porque me gusta Futre Tío ¿Qué probabilidad había de esto Tío? De verdad Si aquí lo veis La única carta ¿Eh? Vamos a meter rápidamente A Futre En un más 51 De estos jugadores De intercambio Y vamos a abrir Madre mía Tío Es que por favor Único héroe De esos que me quedé Sin meter aquí En intercambios El Futre Porque me encanta Tío Porque es buenísimo Pero joder macho Que probabilidad había Joder macho Bueno Por lo menos Están regalando jugadores buenos Como Futre ¿Eh? Que Futre es God Que veo mucha gente Que decís que os ha tocado A vosotros también El Futre Bueno Por lo menos Futre es Dios La verdad Eh no SBC no Coño Tienda Vale ¿Qué podemos hacer Con Con 1900 Porque el otro cuesta 3000 Tengo que ser 1000 1900 tenemos además Para gastar Son 55,83 Con 5,87 15,81 Con 3 más 86 3 caminantes asegurados 30 más 80 Este de 2000 Es que los que valen 2000 Tampoco merecen la pena Y los de 3000 Tampoco Son un poco mierda Son un poco F ¿No? Son un poco F ¿No? A ver 30 más 85 Pero si hago este Ya no puedo hacer el otro Nah Me los voy a guardar Para mañana Que meterán Habrá mejores Vamos Eso sí chicos Abrir el 100 Más 83 ¿Vale? Este sí que lo abrimos Dejamos los 1900 Para mañana Que seguro que hay mejores Vamos allá chicos 3000 Every Points 100 jugadores 87% de evento Dámelo eh ¿Cómo? Haga el futre Dame mi primer birthday Por favor Dámelo Allá va Es birthday o no es birthday Es el lot67 ¿No? Es stash Es el cojo Con el ganso Si estos están en portada Todo lo demás es basura ¿No? Bueno pero a ver Pedí mi primer birthday Y aquí están los dos primeros birthdays Bueno y Virgilio Oro Dime que es el ganso De 5 skills Por favor ¡Pero dónde ganso! El que quería probar Tío El ganso Que quería probar El de 5 skills Es que Acabo de pensar que Decir el ganso Que quería probar Suena un poco mal ¿No chicos? ¿Por qué no pienso En lo que hay? Decir lo de El ganso Que quiero probar Suena muy mal Suena Ya no digo nada En fin Eh Y stash 5 y 5 Química entre El ganso Y stash Bueno buenas medias Y muy buenas medias También por aquí Y bueno Menos mal que este Era el último Sobre que íbamos a abrir Hoy Menos mal Ah esperate Eran 100 jugadores Si salgo y entro Salen los que faltan Si ¿no? Sus deseos más profundos Te pudo salir un icono Pero los iconos No estaban también por delante Bro Bueno ahora lo miramos He salido y entrado Por si acaso Salen más jugadores Ahora aquí A ver No no salen más No pero los iconos Estaban por delante ¿No? No creo que no se haya Leído icono Pero bueno voy a mirar Por si acaso Y hacemos ya el sorteo A ver Vamos a mirar Para terminar A ver si nos salió Icono de Foodbeard ¿Dónde está? Icono ¿Aniversario? No No nos tocó Icono Bueno señores Ahora si Vamos con el sorteo